Estás viendo ViciNirida TV nos une Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos y amigas Estamos haciendo una invitación muy especial desde el Vicariato Apostólico de Iniria para este mes de octubre, mes de las misiones y especialmente para el Domingo Universal de las Misiones donde se hace un llamado a todos los bautizados, a todos los que hacemos parte de la familia en la fe cristiana a aportar desde lo poquito o mucho que tenemos a la obra evangelizadora de la Iglesia en el mundo lo hacemos a través de la oración, a través de la ayuda financiera también la contribución que podamos aportar para la presencia y el servicio de nuestros hermanos y hermanas evangelizadores y evangelizadoras en los diferentes lugares del mundo especialmente en aquellos lugares donde el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no ha sido proclamado y este domingo, este domingo de la Universal de las Misiones estamos llamados a proclamar a Jesús nuestra vida y nuestra esperanza personalmente quiero dar el testimonio de que hace 25 años recibí la ordenación sacerdotal y he venido ejercitando este ministerio sacerdotal misionero en África 20 años y luego 18 años y luego 7 años aquí en el Vicariato Apostólico de Iniria esa es la gran bendición que el Señor me ha regalado de poder ejercitar este espíritu de la misión desde el ministerio sacerdotal misionero y le pido al Señor que me dé la gracia de perseverar en este servicio hasta el final de mis días aquí en la tierra y que lo pueda hacer después de mi muerte como decía Santa Teresita, pasar mi cielo haciendo el bien por todos los hombres y mujeres de la tierra desde la intercesión constante por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas aquí en la tierra y en este domingo universal por las misiones es un llamado también que se nos hace a todos los bautizados a reconocer que cada uno de nosotros es una misión por el solo hecho de haber recibido el santo sacramento del bautismo ya nacemos para ser misioneros ser discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo cada uno de nosotros es una misión en el mundo en la profesión en la que nos encontremos en el lugar de trabajo donde estemos en los diferentes servicios que prestemos a la sociedad debemos transparentar con el ejemplo de nuestra vida que el espíritu del Evangelio es el que nos rige el que nos orienta, el que nos ilumina y el que se puede transparentar a través de los valores del servicio, de la honestidad, de la honradez, de la integridad la solidaridad, de buscar siempre el bien común y el de trabajar generosamente por el bien de los más necesitados especialmente aquellos que necesitan de nuestra mayor atención, cuidado y dedicación que esa es la gran invitación que nos hace el Señor a través de este domingo especial para orar por todas las misiones en el mundo entero que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes y los acompaño y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vicariato Apostólico de Inírida 25 años en los corazones de los guaiñanos ¡Gracias! ¡Gracias!